Todo esto, porque ahora el dilema es su lema. Ay, hablando de temas políticos y demás, ¿viste lo que dijo Alexis Valdés? En una entrevista con Molusco en Puerto Rico, Alexis estuvo en Puerto Rico, se presentó exitosamente, se abarrotó el teatro, se llenó, soldado, soldado, soldado. Y en la gira promocional, bueno, pues le da entrevista a Molusco. Usted sabe que Molusco y nosotros hemos tenido nuestro cruce de espada. Pero una cosa, ta, 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 ahí, nadie le dio el puntazo a nadie. Pero allá llegó Alexis Molusco, que ya me conoce, que ya sabe lo que sucedió aquí en el programa. Estuvo buscando en Google y le preguntó a Alexis Valdés un poco de todo, de política, del tema Cuba, le preguntó un poco de todo. Estas fueron las respuestas del rey del humor. Yo cambié a la red porque me casé con una que tenía 25 años menos. Y entonces, sí, directamente. Entonces ella venía, vino a mostrarme la importancia de eso. De hecho, yo no tenía ni muchos seguidores y ella fue la que, empiezo a verla, dos días ella, haciendo cosas con el teléfono. Y yo decía, bueno, es una tontería, es una tontería de cosas. ¿Usted te negaba a las redes sociales? Yo me negaba, sí, me negaba un poco a eso, al cambio. El cambio, todo el mundo resiste un poco el cambio. Y de momento vi que ella tenía un grupo de gente que la seguía, siendo una persona menos famosa que yo, ¿no? O menos trayectoria, tal vez. Un grupo de gente que la seguía apasionadamente y que me gustas como eres y me gustan lo auténtica que eres y no sé qué cosa. Y empecé a sentir yo, güey, estoy un poco jodido yo, ¿no? Estoy un poco, a mí nadie me dice eso. Para ahí, ¿qué ha dicho Alexis? Pero no quiero interpretar esto yo un día de acción de gracias, pero, ¿Alexis ha sentido envidia de su propia mujer? Cuando la tormenta pasa. No, 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 maestro, no, tranquilo, no vamos a hablar nada malo de usted ni de nadie. Solamente nos vamos a ajustar a sus palabras. Usted ha dicho que usted siendo más famoso que la mujer más joven que usted con la que se casó, o sea, Claudia Valdés, usted se sentía en desventaja, usted sintió envidia que a ella un grupo la quisiera más en las redes que a usted. Ya entiendo por qué trató de cerrarme mis plataformas. Si usted que comparte fluido y que tiene una hija con Claudia Valdés, no le da pena reconocer que usted la envidió, imagínese usted a mí que ni un brochazo nunca, maestro. Yo ahora entiendo todo, de verdad, lo entiendo todo. Gracias, gracias, padre, por mantenerme aquí para ver esto. Mi pareja que es menos famosa que yo, la quiere más que yo en las redes sociales. Esto está como raro, ¿no? Sí, 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 muy raro, muy raro. Y la gente es súper fiel con ella. Y entonces empecé a acercarme desde la discreción. Oye, ¿cómo es esto? No, pero es que tú nunca haces historia. Tú nunca haces esto. Tú no le hablas a tu gente. Y entonces empecé a hacer cosas en las redes. Empecé desde el humor. Siempre mi camino de conexión con la gente de toda la vida ha sido el humor. Empecé a hacer cosas con Cristinito, creé un personaje que se llama Nereida, que se hizo muy popular entre todos los cubanos, que es una mujer fina de Bad Harbour. Cuatro primeros capítulos son cinco. Brutal. Yo salgo en la primera escena incluso de la serie. La serie empieza con nosotros, con los cuatro cubanos llegando. Eran tres cubanos de Los Ángeles. Bueno, de Nueva York, Los Ángeles, que trabajan en Hollywood. Y a mí, que el director me encontró por las redes. Es un cubano famoso, comediante. Voy a hacer un casting a este tipo a ver si él no sabe ni si yo soy actor. Y me escogieron para la serie. Pero para ahí, para ahí. Esto ya está contándonos de una serie que hizo en Hollywood. Lo vimos grabando, ¿te acuerdas? Se dejó un bigotico y todo. Lo conocen por las redes. El director lo busca por las redes y para hacerle un casting. Quiere decir que esa serie de Hollywood se la debe a Claudia también. O sea, Claudia es más bien, más que la esposa de Alexis, que la madre de su hija es su representante. Porque gracias a los consejos de Claudia, de ver a las redes, empiecen la red. Aunque Alexis, perdóname, ¿eh? Perdóname que yo diga aquí que, bueno, tu cambio a las redes realmente fue porque te sacaron de Megatv. ¿Te acuerdas que cuando a los tres meses de tu último proyecto, que era más o menos lo mismo que estuviste haciendo antes, que no funcionó? ¿Tú te acuerdas que cuando le dijiste a la gente, no nos vamos, no nos han sacado del aire. Lo que por la pandemia vamos a trabajar desde la casa, en las redes. ¿Te acuerdas? O sea, pasó la pandemia y pasó, y el show nunca volvió. Así que yo creo que la ida de Alexis a las redes fue un poco porque lo sacaron de la televisión. Creo que así llegamos todos a las redes, ¿no? De alguna manera rompemos con la televisión, a las buenas o a las malas, y el único camino que queda es las redes. ¿Por qué tienes que venir para acá? No, chica, porque las redes son de todos, Lucy. Por favor, pero además un grande como Alexis, como no en las redes, no tiene mucho éxito realmente. Pero, mira, le salen cosas para Netflix y demás y demás. Deja ver, deja ver con quién trabajó en esas series. Los que viven normalmente en Los Ángeles es eso. Como es normal en California, son demócratas. Están en contra del gobierno de Cuba, están en contra de la dictadura, pero son demócratas. No pasa nada. Pero en los últimos tiempos hay gente que se ha encargado de hacerle creer a los cubanos en Miami que si eres demócrata eres comunista. Entonces, hoy en día la gente que es demócrata en Miami lo dice bajito. Espérate, para ahí. No, no. Quien lo dice bajito son los cobardes. Mira, Zulema vino hoy y defendió su postura sin ningún tipo de miedo ni hablar bajito. Los cobardes son los que se han ocultado, los que apoyaron, por ejemplo, el vandalismo, los que justificaron el vandalismo en Estados Unidos, la quema, la destrucción de ciudades enteras. Esa gente sí se sienten apenada y lo dicen bajito, pero realmente porque los timaron y no han tenido el valor de reconocer. Oye, a mí me engañaron. Oye, yo salí a apoyar esto porque yo creí otra cosa, pero realmente tenían razón los que estaban en contra. Ahora, lo que hay es cobardía, Alexi, no es timidez. Vamos a seguir viendo. Suena un poco loco, está un poco loco. Y incluso yo lo estoy diciendo aquí y hay gente que lo verá y dirá, pero es que son comunistas, coño. Pero es que no son comunistas, son demócratas. Y en Europa, por ejemplo, un gobierno como el de Biden, en Europa lo ven como un gobierno de derechas. En Europa. Los europeos dicen que en Estados Unidos hay derecha y más derecha, pero ellos no ven izquierda. Es que el gobierno de Biden es el primer tipo de presidente. Pero a ver, Alexi, pero hijo, el que piensa, el que quiere ser europeo eres tú. Aquí nadie quiere pensar como los europeos. Los europeos pueden decir lo que quieran, porque los europeos no lo están viviendo aquí. Mira lo que está pasando en Brasil. Lo que está pasando en Brasil es comunismo, no es comunismo. Y lo que nos acaban de contar, que es exactamente igual a lo que ocurrió aquí. Lo de aquí no es comunismo, pero lo de Brasil sí es comunismo. Es que las pruebas hablan por sí mismas. Y el que niegue que dentro del Partido Demócrata están los comunistas impulsando su agenda. Oye, es un demócrata negacionista. Es un desinformador, porque está ahí. Es evidente, está Bernie Sander, Alejandra Ocasio-Cortez, Ilan Omar, entre otros muchos. Vamos a seguir viendo al maestro que... Ay, gracias, Alexi, por darnos esta clase. Gracias. ...religioso. Son gente que son ricos. Es decir, ellos no lo ven. Europa no ve eso como la izquierda. Pero en Miami está muy polarizado. Entonces la gente ve eso como izquierda, como una traición a los ideales cubanos. Si tú eres demócrata, tú no eres patriota. Pero eso lo han creado. Muy deliberadamente para favorecer ciertos intereses políticos y económicos. Y te digo, estos tres amigos, excelentes, geniales tipos, son demócratas. Y quieren igual que el otro que es republicano un cambio en Cuba. Quieren que venga una democracia. Quieren que Cuba sea próspera. Y que sea un país libre donde todos los cubanos puedan entrar y salir. Quieren eso mismo. Esos cubanos, demócratas y republicanos deben estar unidos en un objetivo común. No separados en el pequeñito espacio ese político que los divide. Es lo que pienso yo. Y eso se convierte en un círculo vicioso. Horrible. Cuando esa división y el que tú me tiras a mí, yo te tiro acá. Y entonces esa división no llega a nada. Nada, nada. No llega absolutamente a nada porque ha pasado anteriormente. Y pasa en Puerto Rico también. Bueno, claro. Alexi, los demócratas cubanos y los demócratas republicanos podrían unirse si tuvieran la misma visión de la Cuba libre y próspera de la que tú hablas. Porque hay un sector grande dentro de los demócratas cubanos, demócratas, que están a favor de hacer cambios cosméticos para mantener a la dictadura en el poder. Y estamos el otro sector de cubanos, que somos la mayoría, que queremos sacar a la dictadura del poder radicalmente. Porque no se puede pretender la libertad y la prosperidad con los mismos que han hecho esclavos e imprósperos a los cubanos. Ahí es donde está el problema de que los demócratas cubanos americanos y los republicanos cubanos americanos no nos podemos unir en el objetivo de la libertad. Unos apoyan la mentira, unos apoyan el diálogo, unos apoyan la manutención, unos apoyan mantener maquillada a la propia dictadura. Y otros queremos un cambio general, radical. Por eso es que no nos unimos, Alexi. Generalmente la gente que piensa como Alexi es porque está del lado que no ocupa a la mayoría. Si Alexi estuviera del lado de la mayoría, su discurso sería otro. Como Alexi formó parte cuando era la gran estrella de televisión donde entrevistaba a Jaila, donde entrevistaba a todos, donde no criticaba a nadie. Bueno, vamos a decir entonces que Alexi en aquel momento deliberadamente formó parte de una maquinaria para hacer que Estados Unidos y Miami se llenara de pseudo artistas comunistas que venían a echar a andar la maquinaria del intercambio cultural. Si él dice que ahora lo que sucede, la división es producto de una estrategia pensada para beneficiar a algunos económicamente y políticamente, yo puedo pensar que antiguamente cuando Miami era el prostíbulo de los comunistas, que ahora quieren repetir eso, Alexi entonces pudo formar parte también de esa misma maquinaria que dice él o identifica.